Señoras y señores del Partido Popular, y no es la primera vez que se lo digo en esta Cámara, ya está bien de calumniar a este Gobierno y cuestionar en Europa nuestro Estado de Derecho. Cuando el presidente negociaba los fondos europeos, ustedes mandaban un informe para boicotearlos y se dedicaban a decir que el Gobierno de España no era de fiar. Ahora que los fondos europeos están aprobados, ustedes dicen, desde esta tribuna y por toda Europa también, que aquí no se respeta el Estado de Derecho. Y la Comisión Europea, como es lógico, les contesta que dejen ustedes de inventarse historias de miedo. Y ayer vino el señor Casado aquí, de nuevo, a contarnos otra de esas historias, que los presupuestos del Gobierno son extremistas y radicales. Y creo que el señor Casado tiene algún problema, pero este es uno de los grandes. Y es con el que se topa siempre que dice una cosa, pero la verdad le acaba desmintiendo. Miren, estos presupuestos están pensados, diseñados, negociados, dialogados y pactados por partidos democráticos. Partidos que cuentan con toda la legitimidad de haber sido elegidos por los ciudadanos. El problema es otro, aunque el PP no se atreva a mencionarlo. El problema es que a ustedes no les gustan unos presupuestos que ponen la justicia social en el centro de la política, que enfrentan a la desigualdad como lo que es un mal que resquebraja nuestra sociedad. Y por eso a la derecha no les gustan estos presupuestos. Y entiendo que el Partido Popular y Vox no los compartan. Pero calificarlos como un radicalismo peligroso de la izquierda no indican dónde están estos presupuestos, sino dónde se sitúa el Partido Popular, en el extremo del que no es capaz de moverse. Y dicen, también decía ayer el señor Casado, que habría hecho las cosas de otro modo. Y en eso acierta, en eso estamos de acuerdo. Porque, respondan ustedes honestamente, si en estos meses hubiese gobernado el PP, ¿habría pandemia? ¿Habría crisis sanitaria? ¿Habría dificultades económicas? Por supuesto, claro que las habría. Pero no habría unos presupuestos con más y mejor sanidad y educación pública, más protección para las pensiones de nuestros mayores y más oportunidades a los jóvenes, más igualdad de género, más derechos a los trabajadores, más garantías para los autónomos y más inversiones. Y conviene no olvidarlo, que cuando es necesario ayudar, quien acude no es la mano invisible del mercado, sino las miles de manos bien visibles de los médicos, enfermeros y personal de la sanidad pública. Las manos bien visibles de los profesores y las fuerzas de seguridad del Estado. Y no se trata de elegir lo uno o lo otro, se trata de que la mano invisible del mercado necesita esas manos bien visibles de lo público, de lo de todos. Ha llegado el momento de reconciliar la realidad con el ideal, el momento de que nos escuchemos, de que dejemos de mirar hacia adentro. Es el momento de vencer divisiones y recelos. Es el momento de estar a la altura de la responsabilidad que cada uno tenemos en construir un país mejor para este nuevo tiempo. El Partido Socialista votará en contra de las enmiendas a la totalidad y apoyará estos presupuestos generales del Estado. Y le pido al resto de grupos de la Cámara que haga lo mismo. Muchísimas gracias. 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 Gracias.